Hola y bienvenida, yo soy Elena Castillo Hunter, un correo de bienes en raíces y experta en finanzas. Y hoy vamos a estar hablando de tarjetas de crédito. Y vamos a estar hablando para las personas mayores de 80 años. No es para todo el mundo, yo nunca le diría a nadie que no pague sus tarjetas o que no sea responsable. Pero para la gente mayor es un problema, para las personas, y no todo el mundo. Hay gente que tiene sus ingresos bien destruidos y todo está planeado y no hay problema, ¿verdad? Y ellos pueden tener tarjetas de crédito y hacer los pagos o tienen alguien que ellos asignaron que le cuide su fondo para hacer los pagos. Pero las personas que tienen los fondos restringidos y solo recibe ayuda del gobierno, entonces estas personas están limitadas. Especialmente si tienen que hacer todavía pagos de casa, pagos de carro, pagos de tarjetas de crédito, como una persona que está produciendo y ya no está en esa edad. Hay unas personas que por casos de enfermedad no pueden manejar su dinero, ¿verdad? O ser puntuales y pagar a tiempo y se les olvida cualquier cosa. Y esto es entendible. Pero hay unas personas que están bien claramente y saben exactamente lo que está pasando. Y se frustran porque han tenido dinero en el pasado y ahora no tienen dinero para poder hacer los pagos. Y tienen mucho orgullo para pedir ayuda. Y entonces, bueno, para estas personas lo que les recomiendo es corten las tarjetas, no las usen más. Miren, la gente les va a asistir, les van a ayudar. La gente es generosa con cosas materiales como lo que es comida, con ropa, con cosas de estas índoles. Pero nadie le va a dar efectivo. Por una razón u otra la gente es así. Nadie queda el efectivo, pero sí le van a brindar ayuda. Entonces tome la ayuda que necesita. Recuerda que lo más importante es tener un lugar donde vivir, su comida, su salud. Lo que les recomiendo es que busquen un lugar para que le hagan un arreglo de pago, ¿verdad? Y pague lo que puede. Y si no, bueno, no se preocupe, nada va a pasar. Si usted no paga su carro, se lo llevan. Si no paga la casa, se la quitan. Pero si usted no paga la tarjeta, no pasa nada. Y esto, como le digo, no es para todo el mundo y no es lo que yo recomiendo. Pero realmente me quiebra el corazón escuchar a las personas como se están frustradas y tristes y se enferman porque no quieren tener deuda y no quieren quedar mal con los bancos. Bueno, verdad, sí, la gente pasa, se sobregira y a veces están en una etapa que no pueden ni tirarse la banca rota porque no es ni opción, porque no hay suficiente dinero. Claro, porque crearlo, mucha gente no sabe, pero en otro video vamos a hablar de esto, que hasta para tirarse la banca rota van a necesitar dinero, ¿ok? Hay una gente que está tan mal que no tiene ni para eso. Entonces, bueno, no se preocupe, ¿ok? No es el fin del mundo. Y acá, para dar una tarjeta de crédito se toma de 20 a 30 años, dependiendo del monto obviamente que tenga. Y usted no tiene 20 a 30 años. Así que no se preocupen, espero que esto les haya servido y hasta la próxima.